de poder ayudar de alguna forma. Quería un momentico, Dr. Pino, que me hablara un poquitico más sobre lo que es esto del observador, de lo que estamos hablando. Sí, el observador es muy importante. Ya en los experimentos que hicimos en Rusia con la cámara GDB, mostramos que si observamos o fotografiamos las partículas subatómicas, se comportan como partículas, materia. Sin embargo, cuando no las observamos, se comportan como ondas, como frecuencias. Entonces, el observador es crucial. Y con lo que estaba también mencionando el colega, el doctor de medicina cuántica, es cierto, el paciente tiene que cambiar su forma de observarse, su forma de concebirse. Tiene que en realidad el paciente pensar que no está enfermo. Esa señora que está con la ciática en la cama, no está enferma. En realidad está pasando por un proceso de regulación en su cuerpo hacia la sanación. Está pasando por lo que llamamos en alemán el Regelungel, que es el proceso de regulación para llegar a la sanación. Porque al mismo tiempo estamos enfermos y no estamos enfermos, como mostró el experimento del gato, ¿no? Que estaba ahí y estaba vivo y estaba muerto. Entonces, todo depende de la concepción que la persona tiene de la realidad. Y usted puede ser su propio médico. Claro, desde luego, es bueno trabajar con nosotros porque nos van a dejar sin trabajo. Pero nosotros podemos ayudarle. Podemos ayudarle a llegar ahí. Esa es nuestra función como doctores. Yo no practico la medicina. Yo lo que hago es lo que se llama, en inglés, life coach. Ayudar a la gente como un entrenador de vida para que ellos mismos se sanen. Porque nadie sana a nadie, ¿eh? Uno se sana a uno mismo. Y doctor, una cosa muy curiosa que creo que todo tiene que ver. Estamos hablando que siempre las personas cuando están hablando de algún tipo de terapia que no es lo reconocido, por decirlo de alguna forma, siempre usan el término placebo. Un efecto placebo. Exacto. Y yo creo, y me gustaría que quizás Magda me hablar un poquitico de esto. El efecto placebo básicamente es que tú te estás diciendo que este teléfono, si me lo pongo en el oído, va a ocurrir de un cáncer. Pero eres tú el que estás creando eso. Entonces, ¿qué tanto todas estas modalidades que tenemos de sanación están usando el efecto placebo? ¿Y es malo o bueno tener un efecto placebo? Bueno.